¡Hola! ¡Muy buenas gente! ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidas a todas Aquí a Corre Habla Ya sabéis, hoy tenemos programa con Marvy Que, bueno, estoy muy contento con todos vosotros Porque ha entrado muchísima gente ya al directo Muchos amigos y alguno que le vamos a llamar enemigo también Por ahí trolleando un poquito de Marvy Así que, bienvenidos a todos Y invitaros, como no, a que os quedéis a muchas entrevistas más Bueno, como os cuento siempre Programas pasados, programas futuros El último día, que ha sido el martes pasado Hemos estado con uno de los grandes de nuestro 400 Manu Guijarro Que os invitamos a que veáis su programa Porque la verdad que está muy chulo Nos cuenta un poquito su vida Nos cuenta cómo está Nos cuenta el futuro Y además de eso, que justo después de la entrevista Pues hizo ese sub-46 Ese marcón Que fue espectacular en Huelva Así que os invitamos A que paséis por allí, como no, a ver a Manu Guijarro Y como no os invitamos a que veáis el próximo programa Que casualmente va a ser con otro grande Del 400 español Ni más ni menos que Bernat Erta Va a estar aquí Erta con nosotros el jueves Después también de ese auténtico Marcón Que hizo en Huelva Que bueno, le metieron en la final B Pero demostró que podía haber estado en la A De hecho, hasta hubiera quedado segundo O sea, hubiera sido un carrerón espectacular Que lo hizo en la final B Pero hubiera estado súper chulo también Que lo hiciera en la A Que seguro que a partir de ahora Va a tener esa oportunidad Porque se lo ha ganado De estar en las finales A De cualquier meeting Con ese Marcón Que hizo el otro día Pero bueno Nos vamos a centrar en el programa de hoy Que para eso estamos aquí Bueno, saludar un poco por ahí Bernie Manuel Paco Miguel Álvaro Todos los que estáis por aquí Escribiendo, saludando Bueno, ya veo que todos los que Habéis escrito por el chat Ya sabéis de lo que va esto Y ya manejáis un poquito Twitch Así que nada Ahí quedó el chat abierto Que os voy leyendo Aunque no os lean el momento ¿Vale? Por no cortar un poco Lo que estemos hablando con Marvy Nos leeré en el momento Pero Os voy leyendo continuamente En el chat Y cualquier cosita Pues me vais escribiendo Cualquier tema de conversación Que se os ocurra Cualquier cosa Lo comentamos con él Así que nada Para presentarle Darme un segundillo Que tengo que abrir una cosilla Por aquí Para meter a Marvy Ahora no lo tengo Vale Le voy a meter Por aquí en pantalla Ya para que le veáis Vale ¿Me escuchas Marvy? Sí, perfectamente Vale Ya te está viendo la gente Ahora mismo Y te están escuchando ¿Vale? Perfecto Así que puedes saludar A toda esta gente Que tenemos aquí Yo sé que además Mi grupo de amigos Nos llamamos los filósofos Están por aquí Espero que no hayan sido Como tú has dicho Algún enemigo que otro El miedo me da Lo que hayan podido poner por ahí Pero bueno Pues mira Para comenzar Vaya borracho Guapo Marvy El más vivo de España Vamos Maison Bueno tienes un poquito de todo Hola crack ¿Qué es esto de Maison? Que lo ponen varios por aquí Maison ¿Quién lo ha puesto? Pues mira Ha puesto un tal Álvaro Lo ha puesto por aquí Alguien más también Es compañero de entrenamiento De Jesús Gómez Y Jesús al final Del grupo nuestro Del NERJA De velocistas Al final siempre estamos Con las tonterías y demás Y el tercer digamos Que entra un poco En nuestro grupo Que se llama Josemi Al final Por las tonterías Empezamos uno Es tú El otro es Semi Y yo de Marvizón Pues dijeron Maison Y de ahí se ha quedado Cosa de gallegos Más o menos Bueno para la gente Que no te conozca O los que te conozcan Pues bueno Voy a decir un poco De datos genéricos tuyos Como digo de todo el mundo Te llamas Josemaría Marvizón De ahí lo de Marvi De tu apellido Eres de año 97 Por lo tanto tienes 24 años Si no me equivoco Eres de Sevilla Y militas en el Cueva de NERJA ¿Todo correcto? Correcto Todo correcto Vale Bueno lo comentaba por ahí Creo que lo he dicho No sé si al empezar O en la historia de Instagram Creo que en la historia de Instagram Eres velocista Pero la verdad que eres un tío Super polivalente Tu equipo tiene que estar Muy contento para las ligas Porque es que vales para todo Macho O sea ya te hago el 60 Del 200 Pista cubierta 100 200 400 400 Vayas Yo quiero saber ¿Cuál es tu prueba favorita? ¿Cuál es en la que tú crees Que vas a desplegar Todo tu potencial? Hombre Eso ha ido cambiando Además mucho tiempo Y yo creo que La última vez que hice 400 vallas Fue en 2018 Que Y a partir de ahí Me centré un poco más En Yo era 400 Y 200 Iba un poco cambiando Estaba en pista cubierta Más para 200 Y en aire libre Siempre al final Terminaba en 400 Pero es verdad Que cada vez me ha ido Llamando más La velocidad Un poquito más corta Y sobre todo el 200 Y yo en pista cubierta Salía muy satisfecho Y en aire libre Quería intentar apurar Un poquito más La velocidad más corta Y al final Eso en 2019 Tuve un problema De facitis plantar Y por no poder Entrenar lo suficiente Casi que por obligación Tuve que hacer Velocidad corta Porque el 400 Se me quedaba muy largo Y no me fue mal Y a partir de ahí Pues hablé con mi entrenadora E intentamos Centrarnos un poquito más En velocidad corta Y bueno Hasta ahora Que yo creo que ahora Mi prueba Si tuviera que decir una Yo diría el 200 Ahora mismo Ahora mismo En la actualidad El 200 Sí Vale No sé por aquí Se nos está metiendo eco A ver si Bueno Ahora mismo no Bueno Lo que Como pregunto un poco A todo el mundo Para que la gente os conozca Y sobre todo Para la gente Que os conoce De veros competir De veros en el mundo Del atletismo Contar un poquito De donde venís Porque al final Lo hablamos siempre El atletismo Por desgracia Es un deporte Muy mal comunicado En cuanto a los medios De comunicación tradicionales Pues no se habla De los atletas O cuando se habla Es para decir Que han conseguido una medalla O peor todavía Para criticarnos Porque no hemos conseguido ninguna Sin saber lo que hay detrás De no conseguir medallas Que muchas veces es Pues falta de ayudas Falta de medios Y que a nivel mundial Pues es muy difícil Conseguirlas Pero bueno Quiero que nos cuentes un poquito De donde vienes tú Como empiezas en el mundo Del atletismo O sea En que año En que momento Y por que empiezas Pues yo empecé Mayorcito Para lo que sería El atletismo Yo empecé con 15 años Y vino a raíz de que en el colegio En el que yo estaba Toda la primaria Y toda la ESO Era el colegio San José Vamos en Sevilla En un barrio Que se llama Los Remedios Y en ese colegio En la semana Que era el día de San José Hacían siempre Como unas olimpiadas Que eran pues multideportivas Y demás Y un día en concreto Iban a las pistas De atletismo Que además iban A las pistas En las que yo A día de hoy entreno Entonces fue como El sitio Era el sitio Sí Y pues a raíz Todos los años siempre Pues te apuntabas A tal prueba A la otra Y me gustaba Y ya en ese momento Además cuando tú Te ves rápido Pues también te acabas gustando más Siempre viene el pique La competición Y decís Pues mira Si encima se me puede llegar A bien Y a raíz de ahí Yo hacía baloncesto Hasta tercero de la ESO Una cosa así Eso Hasta los 15 años Y ya ahí Me entró en la cabeza Y dije Oye Que quiero hacer atletismo Y mis padres Dijeron Pero hay algún amigo tuyo Que lo haga No, no Me ha dado la pica Y conocí a mi padre Tenía Un amigo Que la hija Hacía atletismo Y le puse en contacto Con los que han sido Ahora mi grupo de entrenamiento Y a raíz de ahí empecé Empezaste En el grupo de entrenamiento Donde ahora militas Todavía O sea Te has mantenido Con el mismo grupo Ha sido una Una larga trayectoria ¿Con cuántos años? Que no sé si lo has dicho Empezaste Que sí que me has dicho Empezaste tarde Con 15 años Con 15 años Que efectivamente Es bastante tarde Para lo que suelen empezar Muchos niños En el atletismo ¿Y empiezas a destacar Enseguida? ¿O dentro de lo que tú Al empezar Sí que te ves rápido Y claro Como comentabas Cuando te ves rápido Es cuando te empieza Un poco más a gustar Porque te ves Incluso que ganas A gente O que ganas carreras Y evidentemente Pues es cuando Nos empieza a gustar más Lo que se nos da bien Pero empiezas a destacar Enseguida ¿Te cuesta un poco más? ¿Te cuesta encontrar Tu prueba O te mueves Entre diferentes? Yo empecé Y casi que Desde el primer día Mi entrenadora Me dijo Tú para el 400 valla Así que nada más El primer día Y el primer año Fui a un campeonato Andalucía Y vamos Creo que quedé El 13 Una cosa así Que no llegué Ni a la final Ni nada Pero ya el año siguiente Es verdad Sobre todo eso En el 400 valla En el momento En que pules un poquito La técnica Y el ritmo Entre vallas Yo creo que el primer año Terminé con Un minuto 0-3 Una cosa así Y al año siguiente Estaba en 58 Entonces fue como Un salto bastante grande Y ahí ya en Andalucía Un poquito Si hice alguna cosilla Pero vamos A nivel De campeonato de España En el 400 valla Creo que de hecho Nunca me metí En una final Así que Ya en el momento Cuando empecé En velocidad más corta Si ha sido Empezado un poquito Más a destacar Ya en sub-20 promesa Si a meterte en finales De campeonato de España Incluso a conseguir medalla Si en sub-23 En 200 precisamente Tu mejor resultado Ha sido en 200 Si Mira estos cabrones Que hay por aquí No si es cabrón Están diciendo Unos cuantos que sonrías Sonríe más Sonríe Y por aquí Algunos dicen Marvi Se te ha muerto el canario No si es cabrones Porque Si es de las primeras Entrevistas O tipo de charla Que tiene Pues oye No es fácil Me gustaría veros aquí A todos Así que Además Los que me conocen Si encima Lo están diciendo Mis amigos Son asquerosos Porque ellos saben Que yo tengo miedo escénico A mí este tipo de cosas Me cuesta mucho Suele pasar Hay gente que le cuesta más Y hay gente que le cuesta menos Y yo lo entiendo Así que No seáis cabrones Que encima de que está aquí Marvi Para hablar con nosotros También te digo Que ya sabes Que estas charlas Son más distendidas Más para estar tranquilos Aquí estamos Para echar el rato Y pasárnoslo bien Y no para pasárnoslo mal Todo lo contrario Bueno Comentando un poquito Lo que comentábamos Al principio De que vales para todo De todas las pruebas Sigue habiendo información tuya Lo que me decías Empezaste en el 4 vallas Después te moviste al 400 Y después te has ido Metiendo la velocidad Pero sí que Se has seguido combinando Un poquito Sobre todo el 400 liso Lo hacías un poco por Bueno Por ver Donde voy a funcionar mejor Lo hacías como preparación De una prueba Para funcionar mejor En el 200 O como era el movimiento Un poquito entre pruebas Porque al final Tiene que ser muy complicado A un nivel al que tienes tuya Que es un Entrenar a nivel profesional De manejar pruebas Tan diferentes al final Como de un 100 a un 400 Pues mira Mi entrenadora Siempre prefiere preparar Las cosas un poquito por arriba Entonces cuando preparamos 200 y demás Los entrenamientos De 400 y 200 Se asemejan mucho En ese sentido Y yo Además El motivo por el que Hacía 400 muchas veces Era para Para el tema Del campeonato de España Por federaciones Como el cual En Andalucía La velocidad ¿Sabes cómo está? Sí, sí Con el Sudán Y en fin Es una puta locura El 400 estaba un poquito Más asequible Entonces hacía 400 Para intentar eso Para entrar en el relevo De 4x400 de Andalucía Y que eso que he estado Yendo los últimos años Entonces pues era un poco Hago 200 Que es lo que me gusta Y luego al final Digo bueno Voy a hacer un 400 Para tener una marca Para poder acceder Que al final luego Yo creo que en 2019 Fue cuando hice 4790 Que ha sido la primera Y única vez que he bajado De 48 Sí, tengo el dato Es ahí en 2019 Y ese ha sido Digamos mi mejor año En 400 Luego es verdad Que me he enfocado Mucho más en 200 Y este año No he hecho ninguno Todavía en aire libre Ni creo que lo haga Ya un poco me quiero Centrar más en velocidad Centrar en la velocidad Que bueno Lo que estoy hablando Con todos los velocistas Tanto 400 Como velocidad más pura 100-200 Se están viviendo Unos años Un poquito de transición De atletismo Con la velocidad De estar un poco Entre comillas perdidos Entre comillas Con Ángel David Y poquito más Te hablo hace 10 años A la locura Que estamos viviendo ahora Que meterte en una final De un campeonato de España Del 100 No es lo que era antes O sea Antes probablemente Con las marcas De las medallas Ahora no te metes En una final Es una auténtica locura Y además tú lo tienes en casa Lo tienes en Andalucía Lo decías con Jesús Con Dani Ariane Es que es una barbaridad Lo que pasa en Andalucía Con la velocidad Sí, sí Además eso Que incluso Tú miras ahora El ranking de España Y casi todo Son sus 23 Del último relevo de España Era sus 23 Si son sus 23 todavía Ya están en esas marcas Cuando sean absolutos Y lleven ya unos 4 o 5 años De absolutos Bien asentados A saber las marcas que tienen Entonces Ahora mismo además En Andalucía Como tú dices Es una locura Invocados al mundo El grupo de Granada Solamente ya En un entrenamiento Con ese grupo Es una final De campeonato de España Sí, sí Además el detalle Que comentabas En el campeonato de Europa Por naciones El relevo del 4% Que lo hicieron increíble Que quedaron segundos Es un relevo 100% sub 23 Y faltaba Dani Que Dani la verdad Que joder Le ha pillado el tema Del COVID Que lo ha pasado Y se ha perdido Estas últimas citas Que es mala suerte Pero claro Es que es uno más A estar ahí Con un relevo 4% Que es que ya vas a hacer Un relevo 4% En absoluto Bestial Sí, sí, sí Dani además Que ahora sí está volviendo Un poquito más A sus marcas Ya bajó de 21 El otro día en Canadá Y este fin de semana Imagino que correrá En la final de liga Y estoy convencido De que va a hacer Un carrerón Sí, sí Ha tenido la mala suerte De perderse Competiciones Con gente de nivel Europeo Que es donde Se podría haber estado Pegando con gente Para mejorar su marca Pero ya ha sido La mala suerte De pillar el COVID En mal momento Pero bueno A ver si Le mandamos un saludo Que también paso por aquí Además Así que a ver si se recupera Y le vemos al 100% Cuanto antes Bueno Comentando un poquito más Tu actualidad La verdad que llevas un año Te lo decía antes Cuando me estaba hablando Antes de la entrevista En el que no te puedes Quejar de nada Porque esos 1048 Y esos 2104 Que tienes de marca personal En 100 y 200 Son de este año O sea Estamos en Bueno Estamos en junio Pero creo que las marcas Son de mayo Prácticamente Salvo igual La semana pasada Pero bueno Principio de temporada De verano Dos marcas personales Se presenta bonito El verano Para Marvi La verdad que sí Incluso En mayo Creo que hace incluso Menos de un mes Me preguntaba ¿Qué objetivos? ¿Qué marcas quieres intentar? Y yo pensando Como Apuntando para arriba Dije Venga Pues bajar de 1050 Y bajar de 21 Al final Prácticamente estoy ya ahí Y todavía me quedan Tres semanas Y creo que puedo bajar más incluso Entonces Muy muy satisfecho Bueno El 1050 De hecho Ya lo has conseguido Así que habrá que ponerse Un poquito menos Y el 21 Lo tienes a suspiro Sí Además La carrera del sábado pasado Que fue el 21-04 Me gustó mucho Y me hace pensar Que sí Que pueden venir Cositas interesantes Objetivos Hablando Ya de actualidad Objetivos Para este verano Me quiero imaginar Ese campeonato de España Absoluto En 200 Pero ¿Qué objetivo te pones Como Vamos a poner Una cifra De ser finalista O una marca O ¿Qué objetivo real Te pones a ti mismo Para este verano? Pues mira Eso yo creo que A un 90% Voy a hacer 200 En el campeonato de España Salvo Que cambia algo A última hora Que no creo Y Yo Eso Pienso Ser finalista En la final Luchar por Por medallas Y A eso sé que tengo que Bajar de 21 Y creo que lo puedo hacer Si bajo de 21 Yo voy a estar satisfecho Que no cojo medallas Porque los que Los tres primeros Han tenido que correr muchísimo Pero yo voy a intentar Eso está en la final En 20 20-90 20 Lo que sea Y intentar luchar La medalla Sí, sí Bueno Lo que comentas Al final Si alguien quiere quitarme La medalla Que me la quite Pero que sea Porque ha corrido mucho Sí Y además También tenemos La ilusión Del 4% Que este año Eso Tenemos Un muy buen equipo Y queremos aprovecharlo El año pasado Fuimos terceros Pero este año Creo que incluso Podemos aspirar Un poquito más Porque Yo estoy mejor Que el año pasado Jesús ¿Qué te voy a decir De Jesús Cómo estás? A Jesús A Jesús está Para darle de comer Aparte Totalmente Totalmente Pero increíble Y eso Y nuestro Tercer compañero Este que te he comentado Antes También está ahora Empezando el momento De forma buena Es verdad que el cuarto hombre Siempre va un poco Cambiando Hasta última hora No sabemos quién va a ser Pero bueno Este fin de semana Probaremos Y si va bien Pues seguiremos Para adelante Y creo que tenemos Muy buen equipo Para pensar Lo grande La verdad que el Nerja Ha trabajado bien En la velocidad Porque Tenéis un equipazo Mira Por aquí nos dice Ese germe Me van a pasar cositas Como diría Rubén Rubén Martín Van a pasar cositas Por aquí mira Bernie nos dice Marvy Objetivo a largo plazo Olimpiadas Pues A ver Tokio no Tokio Clarísimo que no Pero bueno París Quedan Quedan varios años De momento Gracias a Dios Cada año Termino con marca personal Que yo creo que Es al final Lo más importante Siempre que no haya Un estancamiento Y se siga progresando Yo creo que al final Todo puede llegar Quién sabe Si este año Termino en En 2090 Pues mi intención Es el año siguiente Si puedo meter 2080 O 2070 Y así un poquito más Cada año Es lo ideal No tiene por qué ser Pero bueno ¿Por qué no pensarlo? Igual por mínima Va a ser más complicado Pero ahora que está El sistema de De puntos de ranking Por ahí igual Quién sabe Si se puede acceder Pues ¿Por qué no? Si como sueño Bienvenido sea Y fíjate Que lo comentaba Con unos amigos El otro día Que cuando salió El tema De De Entradas Olimpiadas Por el ranking Todo fue como Un ataque De volvernos locos De ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo es esto? Yo empecé a decir Madre mía ¿Qué mínimas? ¿Cuántos españoles Vamos a tener Las olimpiadas? Es que las mínimas directas Pues es una locura Todas las pruebas Yo decía Madre mía ¿Cuántos españoles Vamos a tener? Es complicadísimo Pero luego Viéndolo con detenimiento Viendo cómo está sucediendo El verano Viendo los rankings Incluso Entre comillas Puede ser más fácil Entrar que otros años Que hay gente Que probablemente La mínima De las anteriores Olimpiadas No lo hubiera hecho Y por ranking Sí que va a entrar Ojo Que yo ahora viéndolo Digo Ojo Que esto del ranking No va a estar tan mal Que muchos españoles Compitiendo bien Ganando campeonato de España Que son 100 puntitos más Haciendo la marca Al final entras ¿Cómo lo veis vosotros Desde dentro Como un objetivo más Claro Para entrar a unas olimpiadas Ahora Yo lo veo más asequible Porque Imagen En nuestras pruebas Que en velocidad corta La mínima Son Vamos No te digo Récord de España Es una locura Creo que es bajar De 20-30 El 200 Y eso A día de hoy Lo puede asumir Bruno Hortelano Creo que no hay Ningún español Que haya hecho Y bueno Y ahora mismo No le hemos visto Desgraciadamente Este año No está muy fino Parece ser Pero bueno Lo mismo está cargando Y se llega ahora Y te hace un marco Aunque no sería La primera vez Que lo hace Entonces Yo creo que es como Una puerta Que han abierto A eso A personas que a lo mejor No viven de un día De una marca Que digas Ya he hecho la mínima Y me olvido Sino que es una forma De recompensar un poco De ir trabajando Los años previos O la temporada previa Con marcas Que realmente demuestren Una progresión Un estado de forma Para llegar a ese nivel Si al final Es un sistema más Mira por aquí Algún cabrón XX Dacor Nos dice por aquí Marvy Estaría por debajo De 29 Si no se hubiese Afeitado el pelo Del pecho Que eso abulta Para la foto Finis Te puedo penalizar Del tema Afeitar Yo soy una persona Que no me suelo Sobre todo las piernas No me la suelo afeitar Y siempre Estaban con el Peludo No sé cuál A mí me da igual Yo cuando me afeito Porque tengo Si me afeito Es porque tengo oficio Y por hacerle un favor Me lo grito Te lo va a agradecer A mí en verdad Me da igual Sí Mira por aquí Nos dicen por aquí El cuarto relevista Está roto Lo comentaba Con el tema De cuando hablábamos Del relevo Del Nerja Pero llegará El cuarto relevista Es el Es el compañero Este que te he dicho De Jesús Gómez Que en pista cubierta Hizo bajo de 7 Hizo 6,94 Si no recuerdo mal Y parecía que iba a ser él Lo que pasa es que ha tenido Mala suerte Ha tenido Dos roturas De isquiotibial Casi que seguidas Con un mes de diferencia Y esta temporada Pues ha tenido Mala suerte Pero bueno Que como has dicho Llegará Y lo esperamos Y si el año que viene Se apunta Pues estupendo Con los brazos abiertos Mira por aquí Paco Múnica A ver si Si nos sabe responder Si un viajero en el tiempo Hubiera matado una mosca ¿A qué se estaría dedicando Marvy ahora? Pues yo que sé Pues no lo sé ¿A qué me estaría dedicando? A día de hoy Todo lo que no sea deporte Me es difícil pensarlo Pero igual Igual algo de Algo de música Podría haber sido Me gusta mucho El tema música Igual podía haber tirado Por ahí En mi familia Además hay músicos Así que igual Podría haber tirado por ahí Mundo música Mira por aquí Jesus Gómez 99 Que hemos hablado De ti un ratito No sé si nos has Escuchado No me acostumbro A ver a Marvy En modo serio Es que Vamos Cuando tengo confianza Soy un poco Un poco bomba Y exploto Por todos lados Pero es Me cuesta un poco Sacarlo Incluso con mi familia Soy bastante Calmaete Sobre todo en competiciones Me gusta Liberarme un poquito Para soltar tensión Antes de competir Dile a tu familia Que apague Que hacemos Tres horas de directo Y acabamos como sea Vale Por aquí Nos dicen Te hubieras dedicado al baile Si hubiera dedicado A la literatura española Bueno tenemos un poquito De todo Marvy habla en japonés Al baile tan seguro que no Marvy cuando echas a correr Pareces vegeta Pues a ver si vas al fisio Pechito depilado manda Hay un poquito de todo Uy por aquí nos ha saltado El automoz Se ha retirado un mensaje Por el siguiente motivo Hostilidad No sé que habrá puesto Jesus Ah creo que ha puesto El cabrón Joder Twitch también Por poner el cabrón Que ha puesto Con las medallas Y encima los botellines Tampoco había puesto Nada muy allá Pero vamos Nos lo ha cancelado Twitch Vale Te voy a hacer algunas preguntas Ya que estamos con preguntas De la gente Voy a mirar El móvil Te voy a hacer algunas preguntas De Instagram Que hoy es de esos días Que sepas Que me han petado el móvil Con las preguntas de Instagram Que muchas gracias A todo el mundo Que ha hecho pregunta Porque Exactamente para eso Lo ponemos Para que hagáis preguntas Así que nada Te voy a leer alguna No voy a poder leer todas Porque son muchísimas Pero bueno Si que vamos a leer algunas Por aquí mira M8 Mirón Nos pregunta ¿Qué deporte hiciste Antes del atletismo? Que creo que lo has comentado antes Sí El balonceto Vale Por aquí Bueno pues Álvaro nos preguntaba Pregúntale si el cabrón no baila Creo que ya lo has comentado Así que ya Ya sabemos que no es La mayor faceta De Habría que verte Habría que verte en la fiesta Al absoluto Pero en principio No Además Esa frase es que es de un vídeo Que cada semana Me manda un vídeo Que es de De estos que se hizo virales Hay una frase que dice No baila cabrón No baila Y si me lo manda Cada semana me lo manda El vídeo ese Y además a lo mejor me habla Me dice yo que se me había olvidado Y me lo manda Y se lo me habla para eso Entonces Esa frase ya siempre me la dice Mándanoslo por aquí Que lo hacemos viral Que lo ponemos en pantalla Mira vamos Si tiene el enlace por ahí Que lo ponga Por aquí mira Nos preguntan también Berni Se me está metiendo eco No sé por qué Vamos a hacer una cosa Que no tardamos nada Vamos a colgar la llamada Y la conectamos otra vez A ver si se nos quita El problema del eco ¿Vale? Un segundito a la gente Que nos colgamos Vale He colgado A ver si Que hay veces que falla El discord Y se nos mete eco Ya le tengo por aquí Vale Vamos a ver si Si no nos pasa ahora Por aquí mira SR Bernie Nos pregunta ¿Es verdad que en el mundo Del atletismo Surgen muchas oportunidades amorosas? Bueno Yo creo que eso También Depende un poco De a lo que vaya Hablamos en rango general En rango general Yo he visto de todo He visto gente que Antes de llegar al hotel Ya ha cogido Y quien Tiene ya Depende de donde sea El campeonato Tiene una persona ya Localizada Pero luego eso Yo en mi caso Cuando vi un campeonato de España Voy a lo que voy Y voy a centrarme En mi carrera Y sinceramente Eso yo creo que es más Tema ligas Fíjate Tema en las ligas Que son competiciones Más Se juntan equipos De chicos De chicas En los campeonatos De clubes Suele pasar más En la En división de no No tanto Porque además Como nos separan Masculino y femenino Ahí no pasa tanto Pero antes Por ejemplo Los sub 20 de clubes Que son niños y niñas Todos juntos Ahí siempre hay algo Ahí siempre pasa Van a pasar Van a pasar cositas Por aquí mira Nos decía Creo que es Manu Biharro Por el nombre Es cierto Jisugome nos dice Que es mentira Bueno hay un poco de todo Por aquí no sé Quien ha comentado El makelele No sé a que se refiere Pero bueno Se lo decimos Mira por aquí nos preguntan Marvi ¿Qué significa el saludo A la cámara Antes de las carreras? ¿Por qué no haces El gesto de cazar Pokémon Que te enseñé? Pues mira Ese es esto Realmente No empezó como un saludo Fue Creo que fue En el campeonato de España De Tarragona 2019 Ese campeonato Estaba yo un poquito Decentrado Por el tema eso De la facitis Que te dije De la lesión Jesús Gómez Me ayudó muchísimo En ese campeonato A un poco orientarme Y Fue como para decirme A mí mismo Que estaba concentrado Y demás Hice lo de así Como diciendo Está concentrado Está centrado Y me hicieron una foto Y a mi madre Pues le encantó La foto Ay me encanta El gesto No sé cuánto No sé qué Y a partir de ahí Dije bueno Pues mira Si te encanta Y ya pues En cada Lo convertí un poco En digamos Pues venga Pues voy a utilizarlo De seña Y ya lo utilicé Como saludo Principalmente por ella Y además Y además porque También me gusta Y sé lo que Significó en su momento Y lo intento Llevar A cada carrera Si ya se te ha quedado Como imagen personal De salud a cámara Cual la moto Mariano O mil gestos Que hay de cada atleta Se te ha quedado un poco Mira por aquí Nos decían Que eres un poco mentiroso Con lo del tema Que estabas hablando De De los asuntos amorosos En competición Bueno No sé Hay unos cantos Cabrones Mira por aquí Nos preguntan Goku O Vegeta Vegeta Team Vegeta ¿Alguna vez Has bebido tanto Que has tenido que hacer autostop? Una vez Este sabe de lo que hablan No es que bebieramos tanto Es que fue en la vuelta Supuestamente íbamos a coger un taxi Eso fue un verano Que nos cogimos un grupo de amigos En todos en una misma casa Y cuando pasa eso Pues ya se sabe Pasan cosas Y se supone que íbamos a volver En un famoso taxi Que nunca llegó Y no La parada está a 100 metros Y andamos Y andamos Y andamos Y al final Estábamos tan reventados De andar De cansados Y de todo Que además No me acuerdo Quién fue el que empezó Y si paramos un coche Y si paramos un coche ¿Cómo vamos a parar un coche? Y al final Fijo que fue este Javi Martín Pues puede que fuera La verdad es que no me acuerdo Quién fue Y al final Nos montamos en un coche Y estábamos al lado Porque en el coche Estuvimos dos minutos Y nos dejó al lado Y decimos Al final estábamos al lado Y luego al día siguiente Pensándolo Dijimos Nos hemos metido en un coche De cualquier persona De matrimonio Mira Marvi ¿Haces entrenamientos extra Sin que lo sepan Tus compis de entreno? No Que va Que va De hecho Este año Le propuse a mi entrenadora Hacer Alguna doble sesión De Por la mañana Y luego por la tarde Me duró dos semanas Me duró dos semanas Porque No te tenía Estaba reventado Y Me entró periodístico Y dije Vamos Vamos a cancelar Cancelamos Y ya soy Normal por las tardes Solamente Y así que nada Yo no hago nada El horror ese De la periostitis Que los que la hemos sufrido Alguna vez Es el peor dolor De Es horrible Mira por aquí Miguel nos pregunta ¿Tu vida social Entrenando tanto Es difícil? Hombre Eh Sí en el sentido De que Tienes que aprender A decir No A ciertas cosas Eh Yo no soy una persona Que le gusta mucho El tema de beber Y demás Entonces Eso no me supone Un problema muy grande Pero sí En el sentido De eso Los viernes Salen Tal persona Que tú a lo mejor Estás de viaje En un campeonato O tú tienes que entrenar Los sábados por la mañana Te tienes que levantar temprano Eh O yo ahora que sigo una dieta El salir a comer Con los amigos Y demás No lo puedes hacer A no ser que Dejes un día libre De la dieta Y justo hagas el plan Para ese día Entonces ciertas cosas Que sí se ve afectada La vida La vida social Pero bueno Llega un punto En el que tú haces la balanza Sí Merece la pena Y dices Pues mira Pues sí Me vale la pena Y si Volviera al principio Y me dijeran Lo volverías a hacer Te diría Pues sí Lo volvería a hacer Sí Al final es lo que comentamos Con mucha gente Pasa por aquí Al final Eliges ese tipo de vida Y para dedicarte Profesionalmente Al atletismo Hay que dejar Ya sea de lado O un poco más de lado Otras cosas Y es que no No queda otra Mira ¿Por qué nos preguntan ¿Piensas algún momento En dejarlo? A día de hoy no A día de hoy no Y además Cada día Creo que estoy Más metido Y más unido Cada día que pase Cada temporada que pasa Y el atletismo Para mí es un poco La vía de escape De todo Tanto Emocionalmente Como En todos los aspectos Que tengo en mi vida Tienes un mal día Te bajas a la pista Y ahí se te olvida Tienes un buen día Te bajas a la pista Y ese día que estás bien Haces el mejor entrenamiento De toda la semana Y al final Llegan los resultados En los campeonatos En las competiciones La satisfacción Que a mí me da El atletismo A día de hoy Yo creo que Muy poquitas cosas Me la dan Y yo no lo cambiaría Ahora mismo por nada Y creo que Se ha convertido Al final en mi vida Que al final Es a lo que te dedicas Mira por aquí Bernie nos dice Eres como el buen vino Con los años Corres más Y estás más atractivo Clásico Tuper de la cena Nos ponen por aquí Nos dice Mira Jesús Gómez ¿Qué manías Precompetitivas tienes? Pues mira Una tengo Que además Me la copió Jesús Que yo competía Con Bueno y si lo sigo haciendo Con calzoncillos rojos Tenía unos calzoncillos rojos Que esto te lo pones un día Haces marca personal Y son para competir Pues mira Pues me lo voy a poner ya siempre Y al final Ya todos los campeonatos De las competiciones Calzoncillos rojos Y al final Jesús me lo copió Otra que tengo Sabemos un secreto Otra que tengo Hay una canción Que es la de Macklemore De Can't Hold Us Y esa siempre Me la pongo O el día de Si compito por la tarde Esa mañana Me la tengo que poner O si compito por la mañana La noche de antes O en algún momento Tiene que sonar Llega un momento Que la ponemos Hasta en bucle Tres o cuatro veces Que ya nos satura Y todo Y esa canción Siempre la tengo que poner Yo creo que más manías así Yo no tengo Yo para calentar No me pongo Ni siquiera me pongo música Voy a lo mío Y yo creo que no tengo más manías Bueno No está mal Ya tienes alguna Mira por aquí nos pregunta Marvi ¿Cómo crees Que influye Tu ambiente de entreno A tu desarrollo Como atleta? Yo creo que es fundamental Tener un buen ambiente Y tú disfrutarlo Porque Si estás en Si estás en un grupo De entrenamiento En el que Haya malos rollos Haya tensiones Y siempre estés ahí Con el agobio Sin saber tampoco Lo que decir Y demás Eso al final Te acaba afectando Al entrenamiento Si estás tranquilo Relajado Te lo pasas bien Y estás siempre Rodeado de un buen ambiente Yo creo que eso al final Te empuja hacia arriba Y te hace Estar a gusto Y cuando estás a gusto Entrenas mejor Y al final Acaba dando más Más rendimiento Sí Mucho más fácil Convivir con amigos Que al final Son amigos Y luego en competición Pues todos se dan resultados Mira os decía Bernie sobre la canción Esa es la de Orozcos De pedacitos de ti Sí, sí Vamos Mira por aquí Por Instagram Nos preguntaba Rocío SM99 ¿Es verdad Que corres tanto Porque bebes mucha soda Y comes mucho chocolate negro? Pues Eso viene de una persona Que lo decía Y lo tenemos un poco Como Como lema Por decirlo así Lo que pasa es que Realmente no lo hacemos Pero es un poco La broma que tenemos De que si hacemos eso Eres un super hombre Y todo te va a salir bien Pero bueno El chocolate negro Igual más que la Que la soda Porque el tema gaseos Y tema de refresco No se lo toma mucho Y chocolate negro Muy de vez en cuando Pero sí Un poquito sí Nos pone por aquí Miguel Y no me había dado cuenta El detalle Espero que los botellines Del fondo sean de agua Pues mira En mi defensa diré Que no me los he bebido Yo todos Lo tengo que decir Y Pero sí Vamos Tengo una Hay unos cuantos Hay unos cuantos Además hay algunos Que incluso no se ven Que también están por ahí Y llevo ya muchos años Coleccionando Y me gusta el tema De esos botellines De países raros Diferentes Que sean así Diferentes Y al final pues Coleccionar Me gusta tenerlo Mira Javier Reina Por Instagram Nos preguntaba ¿Crees que si haces ahora Un 400 Bajarías tu marca? Pues La verdad es que no lo sé Porque Es verdad que entrenando He hecho algún que otro 300 Bastante bueno Y Yo eso Teniendo ahora El 21-0 Yo sé que un 48 Bajito Si puede Si podría hacer Porque Solo aguanta bien En el final Para marca personal Pues no lo sé Pero también te digo Muchas veces Cuando hago marca personal No me lo suelo esperar Entonces Igual sí Igual no Habría que hacer alguno Que espero que No lo haga de momento Para ver realmente Si estoy para marca personal Y bueno Y el problema Que tiene el 400 Ahora Incluso haciendo marca personal Mejorándola un poco Lo que estamos hablando Con los chicos del 400 O bajas de un 47 O no estás en una final De capital de España El nivel que hay ahora Es bestial Yo el 400 Ni me lo planteo Ahora Ni siquiera para decir No el año que viene Me voy a enfocar más al 400 Es que es lo que tú dices O haces 46 Incluso Bajando de 47 Lo tienes complicado Tienes un 46-50 Para asegurarte Algo medianamente decente Porque está el nivel Vamos Está el nivel increíble Allí hay un nivel medio Aparte de los De 3-4 increíbles El nivel medio Es bestial Y además con los jóvenes Los jóvenes que vienen Mira por aquí Nos preguntan también ¿Te gustaría ser Entrenador de atletas En el futuro? Bernie Pues Pues creo que sí Yo eso Además Estoy estudiando Ciencias del deporte Y mi intención es Enfocarlo un poquito más A un máster De rendimiento Y todo el tema Eso de entrenamiento Personal y demás Que lo puedo seguir Enfocando al atletismo Pues estupendo Que me tengo que salir Un poco del atletismo Y tratar otros deportes Tampoco me importaría Porque es verdad Que de entrenador De atletismo No es que sea La profesión Que más dinero te dé Está claro Desgraciadamente Pero bueno Si puedo seguir ligado Al atletismo A mí por supuesto Me encantaría Mira por aquí Una pregunta Algo similar Y después del atletismo ¿Qué? Pues sí Similar Al final Iría por ahí Porque te he dicho Si puedo estar Al final No solamente A lo mejor de entrenador Sino yo que sé Yo tengo muy buena relación Con el Nerja Y el secretario del club Me dice en broma Que yo soy como El delegado Del club en Sevilla O sea Al final Pues igual Me metí un poco También en gestión Y demás Aunque no es lo que más Me atrae Pero tampoco lo descarto O sea Al final Hay que buscar un poco Lo que te dé de comer Y si puede ser Lo que tú quieres Pues estupendo Que no También hay otras opciones Vale Mira ¿Cómo te afectan Los garbanzos Para antes de entrenar? Pues mira No suele ser El mejor alimento Para antes de entrenar Por en fin Yo creo que todos sabemos Lo que pasa Cuando tenemos Sí, sí, sí A mí también me pasa O sea Que no No hay ningún secreto Pero bueno En la pista Estamos al aire libre Así que no pasa Absolutamente nada Así que Podemos entrenar Sin problema No hay ningún problema Bueno Dejando un poquito Las preguntas Ahí dejamos el chat Queda abierto Os hemos leído un ratito Pero bueno Vamos a A seguir un poco Con el programa Acabar un poco La charla Y os seguimos leyendo Podéis seguir hablando Pero sí que tengo Alguna cosilla por ahí Que quería hablar contigo Bueno Por ejemplo El tema del confinamiento Que se lo estoy preguntando A todo el mundo Que pasa por aquí ¿Cómo vives tú ese tiempo? Porque además Estabas compitiendo bien Creo antes de Y además el año anterior 2019 también Ese 2020 Donde nos encierran a todos ¿Cómo lo vives tú Como deportista? Ese momento que nos dicen Que nos tenemos que encerrar En casa No podemos salir ¿Cómo lo llevas a nivel Entrenamiento? ¿Eres capaz de hacer algo? ¿Te entrenas dos semanas Como le pasa a mucha gente Y luego lo dejas Porque aquello era insostenible? ¿Cómo vives esas semanas? Pues mira Yo venía de un 2019 Bueno Y la pista cubierta 2020 Empecé muy bien Pero tuve un problema En enero Que estuve una semana Con una Con una gastroenteritis Bastante fuerte Y me dejó fuera De la pista cubierta De hecho Yo no fui ni al campeonato De España De pista cubierta Y yo empecé a entrenar En marzo Diciendo Bueno Ha pasado esto Voy a por el aire libre Aquí no ha pasado nada Voy con muchísima motivación Además Viendo las marcas Que se hicieron En ese campeonato Dije Yo creo que puedo estar ahí Venga voy a empezar Voy a empezar Cuando digamos Más motivado estaba Y más estaba yo Centrado En venga Esta temporada Me lo llevo Pues llegó eso Llegó el confinamiento Al principio Lo que todo el mundo pensó Bueno pues dos semanas No pasa nada Eso se fue alargando 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 Alguna más Y En principio Lo llevaba bien Salvo una semana Que incluso lo hablé Con mi entrenadora Y dije Carmen Esta semana Voy a entrenar Esta semana La necesito yo para mí Y un poco Despejar la mente Despejar Porque al final Eso era Entrenar Entrenábamos con videollamadas Con los compañeros Y al final Se hacía un poquito Más ameno Pero aún así Llega un punto En el que Eso se te echaban Las paredes encima Y necesitaba Un poco Desconectar Luego al final Tuvimos suerte Y de hecho En 2020 El aire libre De 2020 Me fue bien Incluso con marcas personales Y demás Y eso Fue una Casi planificación Improvisada Que tuvo que hacer Mi entrenadora Y vamos A poco por ella Y sobre todo Eso el tema Del relevo El 4% Que fuimos bronce Eso Fue una Satisfacción De decir Mira Incluso a pesar De todo esto Que ha pasado El poder Conseguir algo así Y además En el relevo Cuando lo compartes Además con los compañeros Que te vale Te vale el doble Si ya te da alegría Hacerlo tú solo Si encima Lo puedes compartir Muchísimo mejor Sí Al final Las competencias Por equipo Siempre Son chulas Con ese aspecto De equipo Mira Esto es interesante ¿Crees que te falta Algo de músculo Para las distancias cortas? Pues mira Es un tema Que además Mi nutricionista Yo estoy con Nutritrain El día que me conoció Me lo dijo Me dijo Tienes que ponerte Un poquito más Y de hecho Ese es el cambio Que he hecho yo este año Porque Yo cuando competía De hecho En esta pista cubierta Yo cuando hice El campeonato de España Yo estaba en 68 kilos Largo En casi 69 Yo a día de hoy Estoy en 72 kilos He ganado unos Tres kilitos y medio Cuatro kilos Y lo noto muchísimo Y vamos Y me está yendo Bastante bien Con ese peso Cuando llegue El campeonato de España Intentaría afinar A lo mejor Un kilito menos Para ver cómo responde Y a partir de ahí Tomarlo como referencia Para el año que viene Para ver si incluso Poder ganar un poquito más Pero bueno De momento Mi cuerpo responde Y muchas veces No por tener más músculo Corres más Porque hay gente Que los ve así Y luego en la pista No terminan De arrancar Y dices tú O te dejas letras A lo mejor más finos Como puede ser Un Bernaderta O Aleiporra Y dices tú Pues con el Míralo Donde está Haciendo las marcas Que hace Y no es una persona Que tenga aquí Un volumen Espectacular Sí Y además Es algo que te iba a comentar Que Que los últimos años Estamos viendo Entre comillas Una moda De velocistas Mucho más finos Yo me acuerdo Hace unos años Hubo la moda contraria Que todos los velocistas Estaban súper fuertes Sobre el típico cuerpo De velocista americano Que es un armario Y muchos La mayoría de los velocistas Se querían poner así Evidentemente Porque parecía Que era lo mejor Y lo que mejor funcionaba Para ser rápido Había que estar así Y lo que tú comentabas Me se me ocurre Un Van Niek En el 400 Bernat Erta Gente Incluso Lucas Bua Lucas Bua Sí que es cierto Que ha ganado un poquito De músculo Pero estaba más fino Y estando muy finos Estaban desarrollando Un nivel en la velocidad Bestial Y al final Cómo seas tú capaz De aplicar la fuerza Más que el volumen En sí De tu cuerpo Que al final Es peso también Que estás añadiendo Todo volumen Que tú tengas de músculo Al final Es algo que también Tienes que moverlo Y si no ganas La fuerza suficiente Como para moverlo Te descompensa Entonces yo creo Que la clave Es buscar un poco El equilibrio Y lo que mejor te responda Cada cuerpo es diferente Y cada cuerpo funciona De una manera Ya nos preguntan por aquí ¿Estás trabajando más El tren superior O solo con la nutrición Has ganado esos sombracos? Hombre a ver Todo va un poco En consonancia Hay que trabajarlo Claro Lo hablé con mi entrenadora Y incluso este año En el gimnasio Sí hemos cogido Hemos cogido un poquito Más de kilos Respecto a otros años Porque también eso Sí Mi cuerpo está Más desarrollado Por decirlo así Y está más preparado Para Para coger más kilos O hacer ejercicio Un poquito Más fuerte Al final eso Se acaba viendo Y si lo trabajas Pues todo va Un poco unido Sí Pero evidentemente Por mucho que cuides La nutrición Si no lo trabajas No va a aparecer Mira esta A ver si eres capaz De responderla Porque yo No sé a qué se refiere Marvi Cuéntanos ¿Qué es para ti Un Josebes? Uf Vale Yo sí Sé a lo que se refiere Me imagino Si un Josebes Es el jueves Muchos jueves Este año menos Pero al final Empezamos Nosotros Nuestro entrenamiento Solemos hacer Martes y jueves De gimnasio De pesa El miércoles El día de serie El día gordo De la semana Por decirlo así Y el lunes Pues depende del Momento de la temporada Pues suele ser también Fuertecito Entonces cuando estamos En Sobre todo en época Que no competimos Que entrenamos Hasta el sábado El jueves Es un poco el día Como di en el que Bueno este día Me voy a relajarme Un poquito Y así Cojo fuerza Para el viernes Y el sábado Porque si no es que No terminamos la semana Entonces pues al final Con la tontería Como todos los jueves Me pasaba lo mismo Ya pues de Jose Y de jueves Pues se unió a eso Y ya pues se quedó ahí Vamos que básicamente Es hacer un poquito El perro Para rematar bien Los entrenos De viernes y sábado Y no llegar muerto Decir bueno La última serie De cargada Me la voy a saltar Estoy un poco cargado Pero bueno Eso pocas veces Pocas veces Que si no Mi entrenadora Se enfada Bueno si nos está Escuchando Es por la razón De terminar bien La semana Así que no Que no pasa nada Vale Bueno Creo que lo has visto En otras entrevistas Que hacemos un test rápido A todos los invitados Y invitadas que pasan por aquí Para gente nueva En este canal Pues que sepáis Que es un test Un poco de personalidad Vale Con preguntas de todo tipo Un poco Para que conozcáis Un poco mejor a Marvi Y los que le conocéis Pues a lo mejor Alguna cosilla De las que cuenta por aquí No la sabéis Y os la aprendéis Mientras Pues ya sabéis Dejamos ahí el chat Podéis seguir escribiendo Y después os leemos Pero vamos a hacer El test rápido Que hacemos A todo el mundo Que pasa por aquí Vale No sé si Habrá un poquito de eco A lo mejor Porque cuando tú hablas Y se te abre el micrófono Si que entra algo de eco Así que a lo mejor Dejamos alguna pequeña pausa Dejo yo alguna pequeña pausa Cuando contestas Para que no entre eco Vale Así que Creo que si te bajo a ti El volumen un poquito Porque como tengo El micrófono al lado De la auricula Puede ser Pues bájame el volumen Que tú me oigas bien Pero lo más bajo Que puedas tenerlo Y así es que Cuando tú hablas El Discord lo que hace Cuando hablamos cada uno Nos abre y nos cierra El micrófono Y cuando tú hablas Que nos pisamos un poquito Se me escucha eco Como llevamos un poco de retardo Pues es normal que nos pisemos Pero claro Con el chat Como son preguntas muy continuas A ver como Mira Se escucha Perfe Nos dicen por aquí Se oye bien Vale Perfecto Muchas gracias A los que me decís Que se oye bien Vale Pues allá voy Tu pasatiempo favorito Verseries ¿Qué animal te gustaría ser? Creo que un halcón ¿Playa o montaña? Playa ¿Un deportista que no sea atleta? Pues canute Que era un jugador del Sevilla ¿Tu comida favorita? Una buena hamburguesa ¿Una fobia? Pues miedo cénico ¿Serie o película favorita? Pues películas Me gustan mucho las de Harry Potter Y serie Te diría Cómo conocí a vuestra madre Vale ¿Tienes tatuajes? Si quieres decir dónde No, no tengo ninguno ¿Crees en la suerte? Medias Creo que hay puntos que sí Pero hay que buscarlo un poquito ¿Tu olor favorito? Pan recién hecho ¿Tu red social favorita? Instagram ¿Cambiarías algo de tu físico? Unos inquietibiales Un poquito menos tiesos A lo mejor Pero no se los cambies a ningún velocista Porque todos se me quejan de No, no Eso no ¿Cantar en la ducha o en el coche? Coche, coche ¿La pizza con piña o sin piña? Sin piña ¿Un entreno? Pues Además de lo que estamos haciendo esta semana Series de 150 y 120 A tope 100% Con bastante recuperación Ya, por aquí Alvaroro Te doy los míos Te ofrece sus isquios No, porque los tíos no ¿Un sueño por cumplir? Pues Ser internacional ¿Un defecto? Estoy bastante desordenadillo ¿Qué has desayunado hoy? Pues Tostada con aceite y pechuga de pavo Un plátano Y a media mañana Un 250 gramos de queso fresco batido ¿Tu mejor compañero o compañera de entrenamiento? Sé que es difícil Pero Mojate Con los cabrones que están siendo Pues mira Voy a decir Un compañero Que Que lleva ahí Desde que yo empecé en atletismo Que este año Ha tenido siempre Muy buena suerte con las lesiones Y este año Se ha Desvinculado un poquito Del atletismo Que se llama Álvaro Román Pero le echamos mucho de menos Y yo creo que el año que viene Queremos que esté con nosotros Y voy a decir Álvaro Román Pues a ver si A ver si vuelve Ya le damos esos ánimos ¿Te has buscado alguna vez en Google? Sí ¿Tu pista favorita para competir? Pues mira Pista cubierta Te diría Salamanca Y De aire libre Granada Granada para mí Vamos Me gusta mucho La pista de Salamanca Por cierto Tortilla de patata ¿Con cebolla o sin cebolla? Mira Media España Bueno Más de media España me va a matar Pero voy a decir Sin cebolla Eso seguro Ya lo sabes ¿Cantante o grupo favorito? Pues me gusta mucho Bruno Mars Y Quinn también me gusta mucho ¿Ídolo de la infancia? ¿De atletismo en general? ¿En general? ¿Puede ser de atletismo o no? Pues mira Te diría Canute es uno Y Usain Bolt también Vale ¿Tienes mascota? No ¿Sabes tocar algún instrumento? Sí La flauta dulce cuenta Pero bueno El lindo andaluciano ¿Eres madrugador o dormilón? Sí Me dejan Dormilón ¿A qué hora te sueles levantar? Pues si no tengo clase Y demás Pues diez y medio Una cosa así Si puedo Si tengo algo que hacer Pues cuando toque ¿Café o té? No bebo ninguno Pero si tuviera que elegir Yo creo que café ¿Manta y peli O salir a tomar algo? Manta y peli ¿Cuántos idiomas hablas? Pues mi madre me ha matado Porque es profesora de inglés Pero voy a decir Uno y medio Vale ¿Un deporte que no sea el atletismo? Soy futbolero ¿Te gusta cocinar? Sí, bastante ¿Personaje de ficción favorito? Pues mira De cómo conocí a vuestra madre El personaje de Barney Me gusta mucho ¿Qué es lo primero que haces al despertar? Creo que es tirarme Y comprobar si me duele algo Cada día Nunca se sabe Poner el pie en el suelo Con la periostitis Seguro que era duro ¿Eres más de una medalla O una marca? En un campeonato importante Sí, me refiero a medalla En campeonato grande Europeo, Mundial, Olimpiadas O una gran marca Imagínate un récord de España Yo creo que medalla Que al final Eso queda para siempre Y por último ¿Te ha gustado el té rápido? Sí, claro Vale Mira, por aquí tenías Algún compañero Grande sin cebolla Team sin cebolla No sabéis lo que decís Los que estáis diciendo eso Pero bueno Tiene que haber gente Para todo en España Igual que gente Que le gusta la pizza con piña Pues tiene que haber de todo Pero bueno, mira Por aquí nos dicen La pista de Alhambra Maravillosa Me ponen por aquí Luffy ¿Qué es esto de Luffy? Luffy es un personaje De una serie De anime Estoy perdidísimo Con el anime Me han pasado varios Por aquí que les gustan Pero lo siento mucho A mí también me gusta Bastante Además ese anime En concreto También me gusta mucho A mí como me podéis Hablar en chino Sobre anime Que no me entero De nada Pero vale Así yo me entero Por eso pregunto Mira por aquí También te doy la razón Jomiro O algo así La tortilla está demasiado buena Para tener que elegir Con cebolla o sin ella También es verdad Jomiro también Te damos la razón Bueno Llevamos casi O sin el casi Una hora Por aquí Que espero que Pese a que no te guste Muchas de estas cosas Te la habías pasado bien Y has estado a gusto Sí Estaba cómodo Una horita por aquí Que se pasa Se pasa Ahora que nos dicen Marvy despídete Diciendo algo en japonés Nos ha dicho que habla Un idioma y medio Y medio es el inglés Así que tampoco Nos vamos a poner ahora Medio es el inglés Nos vamos a poner Con el japonés Bueno Para cerrar el programa No sé si has visto Alguna vez el final del programa Hacemos dos preguntas Típicas del programa A todo el mundo Vale Una es bastante complicada De responder Sobre uno mismo Pero te tienes que mojar Porque además Todo el mundo lo ha hecho Quiero que me digas Una prueba Del atletismo Y que me digas Una marca Con la que tú El día que te retires Creas que has conseguido Tus sueños Y tus objetivos Primero dime la prueba Que tú tienes para elegir Además Yo creo que diría 200 Que es la que estoy más Centrado ahora Vale Pues dime Una marca En el 200 Con la que tú El día que te retires Digas Yo es que ya lo hice todo Con esta marca Que hice en el 200 Pues mira Igual Un 20 20 40 O una cosa así Vale Pues ahí queda eso Y ojalá Ojalá suceda Mira por aquí unos cuantos Te están llamando Divo Yo creo que lo que tienen Son envidia Algunos de estos Álvaro ¿Quién es el que le ha dicho? Hay alguno más Álvaro Jesús Gómez Jesús Jesús Lo sabía Jesús Es el más divo de todos Lo que pasa es que Claro Me lo dicen Y además Mira Comentando una frase Que está un poco de moda Que le ha puesto de moda Rubén Con sus programas Del maletero La frase esta De tirar de ranking Jesús este año Seguro que La está utilizando un poquito Esto de tirar de ranking Para ligar Con el añito Que nos está haciendo Jesús Vamos a darle un poco de caña Ya que está por aquí Dando caña Que sepas que Te he empezado a llamar Por ahí el niño de la curva Y voy a hacer un hashtag Al final te vas a quedar Con el niño de la curva Pero es por tu culpa No corras No corras tan salvajemente La curva en el relevo Con la selección española Y no te pasarían estas cosas Pero Ya que estás por aquí Jesús Coméntanos eso del chat Si estás utilizando un poquito Tu nivel deportivo Para intentar ser un poco más vivo Que seguro que sí Oye que todo viene bien Aparte de que el chico guapete Vamos a decirlo todo Cuerpo de velocista Ahora encima Nos empieza a ganar carreras Por ahí en Europa O a quedar segundo Pues para que queremos Más días de fiesta ¿Verdad Marvi? Jesús puede hacer lo que quiera Vamos Mira por aquí lo dices Si, si, si lo usa Lo usa muchísimo Si ya sabía yo Dice él que no Que va El tema amoroso es un desastre Ya, ya, ya Lo sobreexplota Dicen por aquí La cosa está fatal Ya bueno En su defensa En su defensa Diré que Es verdad que Jesús Es calma en ello Bueno, es calma en ello Pero seguro que un poco Porque quiere también Sí, sí No creo que tenga Ese problema Es un tranqui Nos dicen por aquí Bueno Desearte lo mejor Ya Jesús Con el temporadón Que estás haciendo Pues Pues que siga bien La temporada Bueno Y para cerrar el programa Qué mentiroso Marvi Bueno No le defiendas Bueno hombre Dejarme atacar al chico Joder Cada cosa que dice Lo tenéis que Lo tenéis que atacar Bueno Para cerrar el programa Siempre pido Que me nominéis a alguien ¿Vale? De hecho A ti te nominó El propio Jesús Gómez Que está comentando por aquí Y siempre os pido Que me nominéis a alguien Que a vosotros A ti en este caso Te gustaría ver por aquí Por la razón que sea Ya sea por alguien Aquel que admiras Ya sea por un compañero Que te cae bien Ya sea porque Alguien con el Que entrenas O compites Y te gustaría Que la gente le conociera Por la razón que sea Pero quiero que me nomines A alguien Para que pase por aquí Por el programa Vale Pues mira Más o menos lo tenía pensado Y encima Después de lo que hizo El jueves En Huelva David Delgado De 400 metros vaya Vale Sí, carrerón Es un chaval además Que lo considero Muy buena persona Y de los que van Trabajando sin hacer Mucho ruido Como se suele decir Y ahora está a un nivel Sí, sí El otro día El otro día hizo ruido Sin querer Sí, sí, sí Le hizo un carrerón Y es una persona Que me gustaría verla Vale Pues hay que dar la nominación Y oye Si él quiere Que esperemos que sí Pues le tendremos por aquí Bueno Pues a ti Prácticamente Darte las gracias ya Marvi Por haber querido Estar con nosotros Y además por abrirte Hablar con nosotros Y espero lo que te he dicho Me decías Hasta a gusto Que te lo hayas pasado bien Hemos estado Una horita y pico Por aquí Y nada Dar las gracias también A tu grupo de cabrones Barra amigos Porque la verdad que Que el tweet Con gente comentando Con gente por aquí Por el chat Pues es más ameno Es más divertido La gente interactúa Nos reímos todos Echamos unas risas Nos reímos unos de otros Y de nosotros mismos Que es para lo que estamos aquí Y os invitamos a que vengáis A las demás entrevistas Habrá asletas que conozcáis más Asletas que conozcáis menos Pero yo os permito Ser un poquito cabrones Da igual con quién esté aquí Para eso estamos aquí Así que muchas gracias por estar Y os esperamos Os esperamos A las demás entrevistas Y nada Ya te despido Marvi Te dejo despedirte de la gente Y ya me quedo yo por aquí Contando mis cosas Cinco minutillos Y hablando con la gente Sobre los próximos programas Así que nada Despídete de la gente Que nos ve en Twitch Y nos verá en YouTube Y muchas gracias Ok Hombre a ti Y nada Gracias a todos Los que habéis aguantado De más una horilla A los que habéis puesto Alguna cosilla Ya tenemos Conversación pendiente Pero nada Muchísimas gracias a todos Eso ya lo sabes Que cuando alguno De los que ha comentado Que seguro que pasa También por aquí Por el programa Ya sabes lo que tienes que hacer En el momento que pasen ellos Y estar en el chat Aquí a atacar Todo lo que puedas Pues nada Marvi Encantado de conocerte Muchas gracias Y a ver si nos vemos pronto Venga Chao Bueno pues ahí lo tenemos Bueno Muchas gracias A todos los que habéis estado por aquí Os recuerdo el tema De las suscripciones Vale Que os podéis suscribir Totalmente gratis Al canal Yo siempre os digo Que os suscribáis gratis Si tenéis la opción De gratis y pagando Evidentemente elegid la opción gratis Lo único que tenéis que hacer Es seguirnos Por supuesto Si no os queréis suscribir Por lo menos seguirnos Que es darle un botoncito Y además Twitch nos posiciona mejor Y hablaremos de atletismo Y que la gente Conozca un poquito más El mundo del atletismo Y para suscribiros Y para suscribiros De forma gratuita Lo único que tenéis que hacer Es ir a Google Buscar Amazon Gaming Y vincular Vuestra cuenta De Amazon Gaming Con vuestra cuenta De Twitch ¿Vale? O perdón Con vuestra cuenta De Amazon Prime Al vincularla Adquirís El Amazon Game Totalmente gratis Venís aquí Muchas gracias Álvaro Muchas gracias a Jesús Que me habéis empezado A seguir ahora mismo Miguel Álvaro Muchísimas gracias Por seguir al canal Ahora el siguiente paso Que hay que hacer Es el de suscribiros Ya que lo habéis hecho Lo que os comentaba Vinculáis cuenta Amazon Prime En caso de que la tengáis Con Amazon Gaming Venís aquí Le des a suscribiros Y os saldrá Opción de pagar 5 euros O opción de suscripción Gratis con Amazon Prime O suscribiros gratis Con Amazon Prime Y yo os lo agradeceré Porque Amazon Nos pagará Por esa suscripción Que a vosotros No os ha costado nada Y además de eso Twitch nos posiciona mejor Para hablar de atletismo Para que la gente Conozca más el canal Y podamos comunicar Y nada Agradeceros que hayáis estado Por aquí Lo que os decía antes Os esperamos En las próximas entrevistas Madre mía Creo que 8 o 10 seguidores Acabo de ganar en el momento Muchísimas gracias a todos De verdad Y nada Seguiros en nuestras redes sociales Escribirnos por el Instagram Cuando Cuando subimos Las preguntas Cuando subimos A algún atleta Por supuesto Podéis proponernos Cositas por Instagram Como tenemos pendiente Ese Among Us Con diferentes atletas En el momento Que podamos juntarnos Porque si que es cierto Que íbamos a hacer algo Este fin de semana pasado Pero Había campeonato de Madrid Por ejemplo Había algún campeonato De otras comunidades Autónomas Había algún meeting Por ahí Bueno Es complicado juntarnos Pero bueno Cuando pase el campeonato De España Absoluto Que muchos atletas Quedarán libres Haremos cositas Y cualquier cosa Que nos queráis proponer Ahí está el Instagram Corre Habla O el mío propio Arroba Por Twitter Por Facebook Por donde queráis Arroba Corre Habla En todos los sitios Proponernos cualquier idea Que tengáis Si os apetece un día Hacer una charla Y que nos juntemos aquí 5 o 6 A hablar del campeonato De España absoluto A hablar de un meeting En el que consigamos imágenes Y comentamos la carrera Con vosotros Con Jesús De hecho me he quedado Con ganas de De tener alguna imagen Y comentar con él Ese relevo Ese 200 de la Copa de Europa Cualquier cosita Que se os ocurra Hacer con atletas Porfa Escribirme Que lo movemos Y lo hacemos aquí En este canal Que está creado por atletas Para atletas Y para difundir El mundo del atletismo Así que nada Muchas gracias Os invito por supuesto Al canal de Youtube Corre Habla Donde podéis ver Todas las entrevistas De los que han pasado por aquí Y cualquier cosa Pues ya sabéis Donde estamos Muchísimas gracias A todos estos seguidores Que hemos recibido de golpe Y nos vemos el jueves Recordar Con Bernat Erta Una bestia Del 400 Un tío del año 2001 Que es un auténtico salvaje Las marcas Que tiene ya El sub 46 Largo Porque no es un sub 46 Pelado Que hizo el otro día Es bestial Así que nada Os animo a que estéis por aquí Con el chat Que además Es un tío Que le va a gustar Leeros también Y que muchos de vosotros Competís con él Y le conocéis Así que el jueves 8 de la tarde Aquí en Corre Habla Goberna Goberna Muchas gracias a todos Y os esperamos Y os dais 5 cedings que se despeguen Y os dais Y os dais